Bienvenidos a este espacio de entrevistas de Empresa Exterior, el diario económico de negocio internacional de España. Hoy tenemos con nosotros a María Begoña Llamazares, responsable de mercados de Sernauto, la asociación española de proveedores de automoción, que nos va a hablar de la situación del sector y de sus perspectivas, sobre todo en el ámbito de la exportación. Muy buenos días, María Begoña, nos gustaría empezar esta entrevista hablando sobre qué empresas exportadoras aglutinan la asociación, el tamaño medio de las mismas y los principales mercados donde operan. Hola, buenos días María Begoña. En primer lugar agradeceros la invitación a vuestro programa para la puesta en valor de nuestro sector. Sernauto es la asociación española de proveedores de automoción, cuyos asociados representan más del 85% del total de facturación del mismo. Para que os hagáis una idea, en 2019 la facturación fue superior a los 35.000 millones de euros. Los miembros de Sernauto son de muy diversos niveles. Tenemos desde grandes multinacionales españolas, a grandes multinacionales e internacionales, con filiales comerciales e implementación productiva de nuestro mercado. Y luego tenemos a medianas empresas españolas de capitalización media. Cuando hablamos del sector exterior, nuestros principales mercados, lógicamente son por una parte los socios comerciales de la Unión Europea, principalmente Alemania, Francia, Italia y Portugal. Y fuera de la Unión Europea, nuestros mercados más relevantes son Reino Unido, Marruecos, Estados Unidos, China, Turquía. ¿Qué tanto por ciento de volumen exportador tiene el sector en relación a la economía española? Pues la verdad es que el sector de automoción es un sector muy relevante para la economía española y en el caso en particular del sector de los productores de automoción, en 2020 hemos representado un 6,8% del volumen total de las exportaciones españolas. De hecho, 2020 lo hemos cerrado con una facturación superior a los 17.000 millones de euros, lo cual, dada la situación vinculada a la pandemia, que generó una contracción mundial de la demanda, vinculada a las restricciones tanto a la actividad productiva como a la actividad exportadora, pues es una cifra que ha mostrado el elevado nivel de competitividad y de resiliencia del sector. ¿Qué otros mercados de destino tienen las empresas del sector y cuáles de ellos son estratégicos a medio y largo plazo? Bueno, cuando hablamos de mercados estratégicos, nosotros siempre tenemos dos líneas. Una línea que está muy vinculada a los que son los mercados tradicionales, es decir, los que hoy en día son las grandes frecuencias en automoción, que nunca debemos olvidarnos de ellos porque es muy importante no solo mantener la cuota de mercado, sino lograr incrementarla. A este respecto siempre hablaremos de una Alemania, de Francia, o de un Reino Unido, o de Estados Unidos, pero luego también tenemos otra línea muy relevante para nosotros, que es incrementar la diversificación en mercados que cada vez están adquiriendo mayor peso, como puede ser un Marruecos, como puede ser un Brasil, un México, o por ejemplo, un China o un Turquía. ¿Qué necesidades demanda el sector para mejorar su competitividad frente a empresas del sector con las que compiten internacionalmente? Desde el sector lo que se demanda es un fortalecimiento del apoyo económico en los diferentes instrumentos de internacionalización de las empresas. Por lo general, en las redes internacionales nos encontramos con competidores que están recibiendo ayudas por parte de sus estados, que son de internacionalización, lo cual nos resta un cierto grado de competitividad. Y luego también es necesario el apoyo en un tipo de servicios, como pueden ser los estudios de viabilidad, para la implantación en mercados internacionales, que en muchísimas ocasiones es necesario, ¿no? Para dar servicio a nuestros principales clientes, o por ejemplo, el apoyo en los servicios de consultoría privada para poder acceder a nuevos mercados y de identificar aquellas carteras de potenciales clientes. En unos tiempos tan complicados como los que estamos viviendo, ¿cómo valoran desde Sermauto las decisiones recientes del gobierno que les hayan podido afectar de una manera positiva o negativa? Pues se acaba de lanzar hace poco el Plan Internacional de la Economía Española 2021-2022 y la verdad es que este plan va muy en línea con lo que apoya Sermauto. Es decir, al final hay que dar apoyo a la transformación del sector empresarial exterior para adaptarse a las nuevas tendencias. En un sector como automoción, pues aún es muchísimo más necesario, ¿no? Al final tenemos que intentar que nuestras empresas sean cada vez más competitivas y cada vez más resilientes a los diferentes efectos, ¿no? O impactos, ¿no? Que suceden en mercados internacionales. Y a este respecto, desde este Plan Internacionalización, que gira en torno a varios ejes, hay dos que en particular, nosotros desde la asociación apoyamos sustancialmente porque creemos que son muy adecuados. Por una parte, la adaptación de los instrumentos de apoyo a la internacionalización de las pymes que estén más adaptados a sus circunstancias, a su estructura, porque eso es fundamental, ¿no? En el camino para favorecer el acceso a mercados internacionales. Y luego, por otra parte, tienen otro eje que nos parece muy relevante y que ya llevamos tiempo aplicando, que es incorporar a lo que es la innovación, la tecnología, lo que es la marca, ¿no? A la internacionalización de las empresas. En estas sectores, desde el momento, nosotros tenemos una iniciativa que se llama Autopark from Spain, que va muy en línea con ese eje. Y ahora conseguimos un doble objetivo. Por una parte, es fundamental incrementar la visibilidad de la marca España en el sector sectorial que es automoción. Y por otra parte, creemos también muy relevante dar apoyo en la identificación y fortalecimiento de las marcas individuales de las empresas, ¿no? Que al final, estos marcas individuales representan también lo que es marca España y la relevancia del sector automoción español en la esfera internacional. Además, este plan de internacionalización tiene identificado unos, como se dice, países que se llaman países PASE, que lo cierto es que todos ellos son prioritarios en nuestro sector. Con lo cual, en ese aspecto, estamos muy a favor de este plan internacional que ha realizado. De hecho, entre los mercados que ellos han identificado como estratégicos, desde un punto de vista sectorial, pues están lanzadas tan relevantes para nosotros, como puede ser en Estados Unidos, como puede ser en México, en Marruecos, en China. China, en 2020, que ha sido un año muy complicado en el sector español. CERNAUTO, donde se necesita un 11,5%, un Corea del Sur, un Japón. Entonces, sí que consideramos que es un plan que está muy bien orientado a dar apoyo al sector industrial de automoción. Desde CERNAUTO, ¿qué servicios ofrece la asociación para facilitar o mantener la salida internacional de los socios? Pues la verdad es que dada la relevancia que tiene la internacionalización en el sector y en la facturación de nuestras empresas, disponemos de un plan anual de promoción internacional. El Corea incorpora muy diferentes acciones para dar apoyo tanto a las grandes multinacionales como a la pequeña y mediana empresa española. Organizamos desde la presencia española en los grandes eventos internacionales, las grandes ferias, que son las grandes plataformas de encuentro de los operadores del mercado, como la organización de misiones comerciales, de encuentros de E2B, organizamos jornadas mercado para identificación de oportunidades de negocio para el sector. Damos apoyo con todo el tema del legislativo, nuevas normativas nacionales internacionales, o por ejemplo algo tan relevante como el seguimiento de los diferentes acuerdos de libre comercio que la Unión Europea firma con mercados prioritarios o bloques personales. Un ejemplo por ahora, que estamos dando mucho seguimiento, es un tema vinculado al Mercosur, que es un área geográfica muy importante para nuestro sector. ¿Qué convenio se mantiene la asociación con otras instituciones, como por ejemplo puede ser EDIFES, CERCE, COFIDES? Bueno, con respecto a EDIFES tenemos una relación muy estrecha, de hecho somos una entidad sectorial reconocida como tal para la ejecución de las acciones que figuran dentro del plan sectorial EDIFES de manera anual y con respecto a otras organizaciones mantenemos también un contacto fluido para fomentar un intercambio de información con nuestros asociados, en general todos nuestros asociados, la mayoría trabajan con entidades tipo CERCE o tipo COFIDES en sus operaciones de comercio a nivel internacional. Consideramos que la relación con todo este tipo de instituciones es fundamental porque además hacen una labor excelente en apoyo a la internacionalización de la empresa española. Bien, y para terminar, si hay algo que le gustaría comentar que no hayamos tratado en esta entrevista. Adelante. Bueno, la pena sería un poquito de resumen, un poquito de resumen con respecto a lo que es el sector español de proveedores de automoción, pues indicar que es un sector altamente competitivo, como muestra su presencia y su cuarta de mercado en mercados internacionales, un mensaje positivo. Es verdad que hemos cerrado un año muy complicado como 2020 con un buen resultado de cifras en comparación con la situación del sector de automoción a nivel global y la verdad es que el comienzo de 2021 ha sido muy positivo. En este trimestre lo hemos cerrado con una facturación en exportaciones superior a los 200 millones, lo cual supone un crecimiento con respecto a 2020 de un 7,6%, muy buen comportamiento de nuestros socios de la Unión Europea. Mercado en zona geográfica vemos que hemos crecido más de un 12% y es relevante porque con respecto a nuestros socios comerciales europeos en relación a la prepandemia, a 2019 se ha registrado un crecimiento de un crecimiento en las ventas intracomunitaria superior a un 14%, con lo cual quiere decir que el sector va por muy buen camino. Muchas gracias por esta entrevista y bueno, pues esperemos que sigan las cifras tan bien como parece ser que está presentando el futuro. Pues muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hoy hemos tenido con nosotros a María Begoña Llamazares, responsable de Mercado Resonauto, la Asociación Española de Proveedores de Automación. Te recordamos que las entrevistas están disponibles en nuestra página web www.sempresasterio.com y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.